Hola, hello, soy Xiomara con las noticias animales de la semana. Ay, Dios mío, en México encontraron cuatro toneladas de gatos y perros muertos dentro de un trailer. Esto sucedió tras un accidente de carretera. La Guardia Nacional Mexicana confirmó que este camión transportaba cientos de animales muertos a Brownsville, Texas, para presuntamente usarlos en nombre de la ciencia en universidades americanas. Y claro, aún hay cosas por investigar y revelar. ¿Y qué hace un hombre dentro de una pelota así gigante? Pues nada, jugar con toros, así de fácil. Esta es una tendencia extrema, es una sensación en el mundo de los rodeos. Se llama Bullsucker y es para muchos una atracción en los shows de rodeo de los United States. El humano es la pelota, el toro el que da la patada. Activistas animales se preparan para tomar cartas en el asno. Y esta semana, por allá por Ucrania, se lleva a cabo una iniciativa que se llama Arte Invencible, con la que intentan recaudar fondos para restaurar de alguna manera el zoológico en Kharkiv, que quedó, como ven, destrozado tras bombardeos. Feldman Eco Park, que es el nombre de este lugar, fue prácticamente destruido recientemente después de misiles rusos atacando esta zona del país. La compañía operadora confirma que muchos de sus animales escaparon. Y sus aulas muestran aperturas hechas por las bombas rusas, lo que amenazaba a las personas en la ciudad, por supuesto. Los esfuerzos para evacuarlos han sido heroicos, miren esto. Cerdos salvajes invaden Roma. ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué? Pues la gente ni las autoridades lo entienden muy bien, en eso están investigando, pero ya muchos los consideran una plaga. Humanos, dejemos de lanzar o desechar medicamentos prescritos por nuestros médicos al mar, a los ríos, porque se ha detectado que decenas de peces en el mar tienen por dentro antidepresivos y hasta drogas estimulantes. Y ahora sonrío, la última y me voy, porque esta rata callejera que van a ver, ahí está, causó tremendo alboroto en un parque de perros en New York. Miren cómo los dueños de estos perros hacen todo lo posible para que sus best friends no le hagan nada malo a este roedor. Increíble. Chao, chao, que no solo es una raza de perros, sino también una despedida. Nos vemos pronto con más noticias animales. I can, you can, we can.